Que afortunado soy precisamente a mí Me tocó el honor de verte sonreír Respirar tu aire y despertar junto a ti Que maravilla me haces tan feliz Un café en la mañana y comienza mi día Entra en la rutina, das respiro a mi vida Eres el camino que quiero seguir Toda mi vida quiero estar junto a ti Tú mi sueño perfecto, tú mi realidad Mi locura, mi cordura, mi balance perfecto Eres todo lo que quiero, me siento tan completo He recibido más de lo que merezco Tú mi sueño perfecto, tú mi realidad Mi locura, mi cordura, mi balance perfecto Eres todo lo que quiero, me siento tan completo He recibido más de lo que merezco ¡Gracias! ¡Gracias! Dios no se equivoca Marco mi camino hasta llegar a tu boca Desde el primer día que te vine provoca Vivir para siempre besando esa boca Dios no se equivoca Marco mi camino hasta llegar a tu boca Desde el primer día en que te vine provoca Vivir para siempre besando esa boca Tú mi sueño perfecto, tú mi realidad Mi locura, mi cordura, mi balance perfecto Eres todo lo que quiero, me siento tan completo He recibido más de lo que merezco He recibido más de lo que merezco Mi locura, mi cordura, mi balance perfecto Eres todo lo que quiero, me siento tan completo He recibido más de lo que merezco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.